La verdadera historia Sí señores, esta es la verdadera historia de la transexual más bella del universo La transexual más bella del mundo nos visita hoy día y quiero un aplauso gigante Porque aquí está con nosotros Isabela Santiago Muchas gracias Guapísima por favor, hermoso, un aplauso más fuerte Queremos contarle a ustedes la verdadera historia de Isabela que barrió con todos los prejuicios en el mundo La mujer más bella está aquí, la transexual más linda del universo con nosotros Esta es su historia acá en Primer Plan La verdadera historia, Primer Plan Y la ganadora de Miss International Queen 2014 va a... Isabela Santiago de Venezuela Lo que a mí me hace diferente es mi condición sexual, o sea, mi condición como transexual Mi lucha ha sido contra esa persona que le gusta juzgarte o señalarte por lo que eres Tuve que vivir una parte de mi vida en un cuerpo diferente A través del tiempo y a través de la aceptación a mí misma he querido cambiar mi cuerpo con querer resaltar eso que yo dentro de mí Que mi espíritu es... Una mujer Cosa más linda Muy linda Capísima Guapísima Yo me veo al espejo y yo me amo, yo digo, me admiro y me respeto a mí misma que es muy importante Porque digo, hiciste lo que querías Es una persona resuelta, camina por la calle con paso firme y seguro, sonríe a menudo y se detiene en cada ventanal a admirar el reflejo de lo que ahí se ve Es Isabela Santiago, la modelo transexual más hermosa del mundo, que nació bajo el nombre de Craven y que hoy repleta las pasarelas del mundo como lo que es, una hermosa mujer Existen muchas mises guapísimas, pero lo que a mí me hace diferente es mi condición sexual, o sea, mi condición como transexual Eso es lo que me hace a mí diferente y me hace ir por un camino distinto al de una mujer arqueológica Es bonita, efectivamente es muy bonita Tiene linda piel, lindo pelo, a ver si... ¡Epa! Buen escote Yo creo que uno ve estas imágenes y se da cuenta al tiro que aquí hay algo que no corresponde en términos de cómo la naturaleza puso estas características en el cuerpo de un hombre inicialmente cuando en realidad corresponden a una mujer Increíble, de verdad estupenda Es la perfección hecha mujer Yo la cuento estupenda ¿Sí? Sí, de cara igual y todo y se ve como súper... se ve más delicada que una Desde pequeña supo que algo no coincidía, su cuerpo de niño no acompañaba su pensamiento, no anhelaba convertirse en jugador de fútbol ni astronauta, soñaba con ser Miss Universo He alcanzado un sueño, un sueño que tengo desde muy pequeña cuando soñaba y veía aquellos concursos de belleza y decía Bueno, algún día cuando yo sea la mujer que quiero ser, quiero llegar a ser una mujer, una reina de belleza y a través de eso comienza como que mi camino en la búsqueda de este sueño de llegar a ser una reina Los años fueron pasando y tal como ella lo dice, eligió ser feliz Se sacó lo poco de masculinidad que la sociedad le había impuesto, secó las lágrimas que un pasado poco cómodo le dejó y cambió para siempre A los 15 años fue que realmente yo me di cuenta que quería ser una chica, pero la afinación sobre los concursos de belleza y la belleza y todo esto, las mujeres, comienza desde muy pequeña Ensayó miles de veces la cara de asombro que ponen las Misses cuando las eligen, de nada le sirvió En el 2014 cuando se convirtió en Miss International Queen, se dio cuenta de lo que sentía, era mucho más que una profunda emoción Sus lágrimas flotaron espontáneas, Isabella le había doblado la mano al destino, no solo era una verdadera mujer, sino que era una de las más bellas del mundo En el 2014 se convirtió en el número 18, Isabella Santiago de Venezuela Y eso significa que el primer runner-up es Miss Thailand, número 11 Tuve que vivir una parte de mi vida en un cuerpo diferente, que aún no sigo viviendo Que a través del tiempo y a través de la aceptación a mí misma, he querido cambiar mi cuerpo con operación, con tratamientos hormonales Con querer resaltar eso que yo dentro de mí, que mi espíritu es una mujer Estamos presentando la verdadera historia Simpática, divertida y muy abierta Tiene ese sabor venezolano que las grandes pasarelas europeas donde principalmente trabaja, no han logrado hacer desaparecer Insultantemente bella, Isabella es un huracán que no pretende parar Podríamos decir que en Latinoamérica, su figura es transgresora Sin embargo, la primera modelo transexual que triunfó en el mundo de las grandes pasarelas es Andrea Pellic Por mucho tiempo me preocupaba que mi vida era muy masculina o muy alta y con rasgos muy angulosos Pero estoy muy feliz con lo que tengo y creo que todas las mujeres tienen inseguridades La belleza tiene que ver con sentirse bien y libre También pasarlo bien explorando diferentes imágenes de una misma De nacionalidad australiana hasta el 2010, desfiló como hombre Sin embargo, su aspecto andrógino hizo que grandes de la moda le pidieran mostrar sus colecciones en apariencia femenina Aceptó sin pensarlo dos veces y en poco tiempo se convirtió en la favorita de Jean Paul Gautier y Marc Jacobs A pesar de ser a todas luces una mujer, en el 2011 fue considerado uno de los modelos masculinos más importantes Sin embargo, en el 2013 comunicó a sus seguidores que se realizaría una cirugía para concretar el cambio de género En Chile, aún el tema de los transexuales pareciera tabú Alejandra es la presidenta del sindicato Amanda Jofré Un grupo que se encarga de dar apoyo al universo transexual de Chile Yo me siento una mujer hecha y derecha No tengo nada que esconder No me da pena el pudor ni tampoco la discriminación He vivido muchas cosas muy dolorosas en mi vida La realidad transexual es muy distinta al glamour del mundo de Isabela En Chile y Sudamérica, la mayoría vive en rangos de pobreza y faltas de oportunidades De hecho, muchas de ellas toman el comercio sexual como su única opción Desde la infancia son hechas de sus hogares familiares Donde el Estado tampoco sabe mucho cómo acoger en estos hogares de cename, por ejemplo Hay muchas en explotación sexual, muchas adolescentes Casos como el de Alejandra quizás ayudan a mostrar una realidad que, aunque muchos no quieren ver, existe ¿Cuántos años deberán pasar, por ejemplo, para que en Chile exista una ley de identidad de género? La misma que sí existe en Argentina Y que permite a Florencia de la B ser una gran figura de la televisión Gran parte de mi vida sentí vergüenza Sentí vergüenza de mi condición ¿Y saben una cosa? Un día Me miré al espejo Y me dije ¿Vergüenza de qué? El caso de Florencia en nuestro país aún nos parece lejano Ella no solo es casada con un heterosexual Además, adoptó a dos pequeños a los que incluso presentó en sociedad Pero volvamos a Isabela Llegó a Chile hace dos días y de inmediato quedó encantada con nuestro país La fuimos a esperar al aeropuerto Y le juro que jamás, de los jamases Me imaginé que sería tan bella Después de 20 horas de vuelo y sin ninguna gota de maquillaje Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola ¿Todo bien? Bien ¿Primera vez en Chile? Sí, es primera vez en Chile ¿Estás contenta de estar acá con nosotros? ¿Qué tal? Gracias, Isabela ¿Estás contenta de estar acá? Sí, estoy contenta, feliz, agradecida con todos por la invitación Teníamos muchas ganas de conocerte Ay, qué gracias Igualmente yo Isabela se notaba ruizueña Se maravilló con la cordillera de los Andes Conversó largo y tendido con nosotros No le hace el quite a nada Ni siquiera a nuestra petición de llevarla a la calle Para ver qué generaba entre el público chileno Bonita, ¿sí? Es la que suena la televisión, ¿no? Mira, es muy velenzona, mira Muy velenzona, la cosa más linda Me gusta la conocerte, mi amor Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy hermosa Muy linda Capísima, guapísima Estamos presentando La verdadera historia Los hombres la piropiaban y a su paso fueron muchos los que se dieron vuelta a mirarla Claro que tal como ella dice Ninguno imaginó jamás que era transexual Según Isabela, ahí el cambio de actitud es inmediata Por lo menos en mi país existe mucho la discriminación Existe mucho el que dirán, el que hablarán El mira si ella tiene este tipo de ropa, yo lo quiero tener X Por todo siempre van a señalar Pero a nosotras por la condición que nosotras llevamos Y cualquier gay del mundo De igual forma son señalados Su familia es su principal apoyo Aunque reconoce que en un principio la cosa no fue miel sobre hojuelas Para ellos fue difícil Ella es la mamá Ella es la hermana Entonces ellos no se sienten culpables Pero se sienten señalados Y eso les afecta Y creo yo que eso fue realmente lo que a ellos les afectó De toda mi situación Asumir su condición de transexual Ha traído mucho más beneficio que consecuencias negativas Sin embargo, deduzco de sus palabras Que no ha sido nada de fácil olvidar la discriminación Con la que muchas veces tuvo que luchar No todas somos vulgares Como nos catalogan No todas somos sucias Como nos catalogan No todas somos una horrorosidad Si me entiendes Como lo quieren decir El que dirán los comentarios escondidas Los prejuicios y dobles intenciones Son cosas de las que día a día Ha sido testigo Franco Fuica Él nació en cuerpo de mujer Y bajo el nombre de Margarita Sin embargo, su mentalidad Siempre fue masculina Fue una niñita súper reprimida La escuela muy reprimida también Y finalmente como a los 11 años Empiezo como a soltar un poco más Porque también me empiezo a dar cuenta Que me gustan las niñas Franco es un hombre Que ya tiene muy claro su género Sin embargo, es aconsejable Que cada proceso de transformación Este guiado por una terapia psicológica La psicoterapia es muy importante Porque esa persona Todavía está buscando su identidad Porque siente en un cierto momento determinado Supongamos que tiene cuerpo masculino Pero todas sus sensaciones son femeninas Siente que eventualmente El pene y los testículos le sobra Y entonces le prueba una gran confusión Y ahí entonces necesitamos Que la persona primero Logre identificar Cuál es su verdadero género No debe ser nada de fácil aceptar Que tal como algunos hayan dicho La naturaleza se haya equivocado Preguntas como Porque a mí Rondan frecuentemente Por las cabezas de aquellos Que hoy llamamos transexuales Claudia también es transgénero A diferencia de Franco Logró cambiar legalmente su identidad Pero su historia No deja de impresionarnos Era una bomba Lo que mi familia tenía en casa No salgas No hagas esto en el colegio No hagas esto, lo otro No te vistas como mujer Porque te van a hacer daño Pero aquí tú tienes la libertad Puedes ser quien tú quieras ser Y así me construí Hoy el fantasma de la discriminación Quedó atrás Claudia tiene una vida Completamente normal Junto a su pareja Y logró formar la familia Que siempre soñó Estamos presentando La verdadera historia Probablemente el caso de Caitlyn Jenner Que sea para nosotros el más conocido Hace algunos meses El padrastro de las famosas hermanas Kardashian Decidió cambiar de género Bruce Jenner era conocido mucho antes de casarse Con la mamá de las hermanas Kardashian Ganador de una vedalla de oro En la decadrón de los Juegos Olímpicos Se hizo conocido como el atleta más grande del mundo Y gran símbolo de la masculinidad deportiva Su caso es quizás más impactante Porque miles de televidentes a través del mundo Fueron testigos de esta transformación Que la llevó a ser una mujer Y no solo eso Una líder de opinión Esta transición ha sido para mí Más dura que cualquier otra cosa Que podría haber imaginado Y ese es el caso de tantos otros casos como el mío Por eso la gente trans necesita algo vital Se merece su respeto Conchita Wurst Es otra que va por ahí rompiendo los esquemas Su caso es aún más llamativo Es una cantante transexual Pero usa orgullosa una prominente barba Nació en un cuerpo masculino Pero en su juventud Supo que lo suyo iba por otro lado Contra voces disidentes Se presentó en el festival de Eurovisión Y con una presentación impecable Se convirtió en la flamante ganadora Probablemente la palabra impacto Sea la primera que se nos viene a la mente Cuando hablamos de este tema Sin embargo, tras sus historias de vida Hay hombres y mujeres luchando por su identidad Y tratando de ser aceptados tal como son Isabela no estaría tan bella y radiante Si en su vida no existiera un gran amor Hace tres años está en pareja con un holandés Y aunque su historia sí tuvo un final feliz El comienzo no fue nada de fácil Para él no fue fácil Para él no fue fácil Porque cuando él se fijó en mí Se fijó por lo que ve Por la apariencia Por aquello que reflejo Y lo que yo reflejo es una mujer Entonces él se fijó en eso Luego que él supo realmente Quién era La sexualidad que llevaba Él fue un shock para él Porque era primera vez que pasaba algo así en su vida Y fue duro de asimilar para él Y para mí también Porque ya Él me estaba gustando tanto Que ya me empezaba a chocar a mí Hay que ser bien valiente Para pararse enfrente de la familia Los amigos Y más aún la sociedad Y decirles que la persona que está hablando No es realmente quien quiere ser Yo no soy nadie Para catalogar un hecho de bueno o malo Si esa persona es feliz Si no daña a nadie Y si todas las noches Puede poner la cabeza en la almohada Cien reproches Quizás eso Debería darnos algún indicio De que va por buen camino ¿O no? Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz Perú Primer Plano ¿Sabías que puedes ganar Medio millón de pesos Aquí en Primer Plano Así es Tenemos un espectacular premio De 500 mil pesos Para ti Tú puedes ser el ganador Enviando la letra P al 55 56 Apurate P al 55 56 500 mil pesos Viernes 31 de julio Día del sorteo Te puedes ganar 500 mil pesos Acá en Primer Plano Isabela Bienvenida Isabela ¿Cuándo te diste cuenta De que estabas en el cuerpo de hoy? Bueno, yo me di cuenta Desde que empecé A madurar Desde que empecé A tener razón De lo que De lo que era La realidad de la vida Eso pasa a partir de Que tenía 10 añitos Más o menos Aunque las ganas De jugar con cosas De mujer Y la atracción Hacia la feminidad Ya la tenía Desde muy pequeña Porque yo jugaba Con las cosas De mi madre Con los tacones Con los vestidos Con los accesorios Me encantaba En un 31 de diciembre Ver como Les llegaba Los regalos A mis hermanas Aquellas Farby Espectaculares La casa Los coches Mientras que a mí me llegaban Que ese carrito Y esas cosas Desde ahí comienza Pero Desde que yo tuve razón De lo que Ya era La sociedad Cuando empecé a conocer Que era lo bueno Que era lo malo Fue cuando me empecé A dar cuenta Que estaba en un cuerpo Equivocado De que realmente No me sentía bien Conmigo misma ¿Lo hablaste con tu familia Directamente? No, no, no Mi historia fue Súper Un caso Muy diferente Mi familia Se tuvo que enterar A través de internet Porque yo hacía Todo a escondidas Entonces me acuerdo Que una vez Estuve en un concurso Y pues estaba mirando El link por internet Había muchísimas fotos mías Como la favorita Del concurso Obviamente había Muchísimas fotos Y por descuido He dejado el link abierto Y llega mi hermana La menor Y se mete en la computadora Y abre Y ve el link Y dice ¿Qué es esto? Obviamente es mi hermana Y me llama Y me dice Esta eres tú Y en el momento Llama a mi hermana A mi otra hermana En el momento Llama a mi pedastro A mi mamá Y eso fue un shock Porque obviamente Se dieron cuenta Que era yo Y no es tanto O sea Lo fuerte de esto No es que yo les diga Soy gay Porque es más fácil Para ellos asimilarlo No El shock fue Verme vestida Ya de mujer Entonces fue O sea Fue muy fuerte Fue un shock Para mi madre Porque ella no jamás Se lo esperaba Yo era una persona Que era de De los estudios Al trabajo La casa Mis hermanas Mi familia Llevaba una vida Una rutina de vida Que no me sentía A gusto conmigo misma Y hoy día ¿Qué sientes Después de recordar eso? Que eres La mujer más bella La transexual Más bella Del planeta ¿Qué te pasa A ti Cuando reflexionas Sobre eso? No, mira Yo reflexiono Y me digo Me admiro a mí misma Porque el hecho De dar un cambio El hecho De dar un paso Diferente a la sociedad A dar un paso A que seas Discriminada De que hayan prejuicios A que te señalen Eso es Admirable Que cualquier tipo De persona lo haga Ya sea por cualquier Caso Ya sea porque Sea una persona inválida Y en un momento Se sienta ahogado Que le da pena A las personas Que lo vayan a ver mal Yo lo veo igual ¿Ha vivido la discriminación? ¿En tu país por ejemplo? No, no En mi país se vive La discriminación diaria Yo creo que soy Un poquito afortunada En que Yo no la he vivido No sé si será Porque yo he Yo respeto Y Y Y Pongo respeto Para que las personas Me respeten a mí Porque yo creo Que el respeto Es El cumplimiento Que necesitamos todos Para Para vivir bien Para aceptarnos Y es algo Que no todo el mundo Lo tiene Y por eso creo Que ha sido Mi aceptación La lucha constante Para educar Aquellas personas Aquella sociedad Aquella familia mía A mis amigos A que vean Que realmente Somos seres humanos Que luchamos Que tenemos sueños Que queremos ser diferentes Que no somos simplemente Aquellos que la gente Señala y dice Oh mira Ahí va la transexual O X No Yo siempre Mi lucha constante Era decir Yo no voy a ser igual A las demás Yo no quiero Que me señalen Yo no quiero Que mi madre Se sienta mal Porque A lo mejor Vaya por la calle Me tiran una piedra O un tomate Porque eso sucede En Venezuela O sea El extremo De la discriminación Llega a que Cualquier chica transexual Pase por un mercado público Y sean agredidas Verbal o físicamente Con tomate Piedra X Y eso mi madre Lo veía Y era el miedo Que ella tenía Y yo siempre le dije A ella Confía en mi Confía en mi Que no va a ser igual ¿Te das cuenta Tú lo guapa que eras? ¿Te das cuenta De lo guapa que eras? Porque ahí en ese link Estaba concursando Principalmente En un tema de belleza ¿No? El concurso Sí Bueno Yo creo que Eso se llama autoestima Creo que todos Nos tenemos que sentir guapos Sentirnos bien Consigo mismo Para poder realizar Nuestro sueño Y seguir adelante Porque Que te sirve Andar por la vida Como que Ay no me gusta esto No me gusta esto Sí Eso no te No te Como te digo No te llena Para surgir Vamos a abrir la conversación Mariana ¿Tú querías preguntarle algo? Lo que pasa es que Me llamó mucho la atención Cuando tú contaste Cómo se habían enterado En tu casa Porque yo me imagino Ese momento ¿Cuántos años tenías tú? Y quiero preguntarte Si no es mucha La indiscreción ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Tu hermana? ¿Qué escándalos hermos? Ay Tenía 15 años Tenía 15 años Y mi madre El shock fue Agárreme Obviamente Al ver yo la reacción Quedó yo en shock ¿Qué te dijo? Sin palabras O sea, yo no hallaba Qué decir Yo no hallaba Qué expresar Yo no hallaba Así llorar Yo me quedé ahogada Porque O sea, es tu madre Es la que te crió La que te enseñó La que te educó La que te enseñó Los valores Que tenías que respetar Y yo sentí Y yo sentí que en ese momento Todo Y respeto Por el hecho De no haberselo dicho De no haberselo Haberle dicho Mira, madre Yo quiero hacer esto Porque me gusta ¿Sí me entiendes? Esa es la confianza O sea, falté a su confianza Y es realmente lo que A mí me dejó Sin palabras ¿Y cómo lo fueron solucionando? No, no, no Yo te voy a decir Mira, en ese momento Pues Era el primer caso De mi familia O sea, es el shock Todo el mundo Estaba en contra de mí Porque todo el mundo Decía que yo era mal Yo pasé por el proceso Psicológico Por religión Por Todo lo posible Que ellos creían Que era lo correcto Como para sanarte Como para sanarte Y yo les decía ¿Tú rápidamente hiciste Esto también Turbona Algo, te hiciste No, no, no No ¿A qué hiciste el...? No, eso fue Luego de yo ver esa reacción Yo dije No, yo no le puedo Seguir haciendo este daño A mi madre ¿Sabes? No seguí dando el paso Porque tenía miedo A seguirle haciendo daño A mi madre Entonces Ese era mi miedo Yo dije No, no es el momento Por lo menos Espera tener 18 años E irte de la casa Y poder hacer tu vida Porque por ahora Tu madre Es la que Ha luchado contigo Desde que estás pequeña Y no vas a venir De hoy a mañana A decirle X, vete de aquí Vete de mi vida Porque ya no me aceptas No Yo me quedé con mi madre Dos años Dos años me alegré Me alejé del mundo Del ambiente Me alejé de todo Hice todo lo que ella me dijo Psicólogos Iglesias Pactores Porque yo quería hacerla sentir A ella bien Después de eso Pero al final Llegué a un momento Que dije Ay no ¿Por qué voy a seguir Viviendo así? Ya no puedo más Ya estaba O sea Ya después de esos dos años Ya tenía 17 años Ya eras más consciente De lo que era lo bueno De lo que era lo malo Y yo estaba empezando A conocerme más Ya me empezaba Cada día A sentir más incómoda Conmigo misma Ya me sentía Ya me empezaba A sentir más infeliz Y yo siempre He creído Que la felicidad Es todo Para cada Para cada persona Para cada ser humano Hasta que A los 17 años Conocí una persona Que me dijo Trans Yo nunca había visto Ni siquiera una trans En mi vida Les tenía hasta miedo Por todo lo que se escuchaba En Venezuela De que eran malas De que eran agresivas De que solo eran de las calles Y era para mí Un shock Acercarme a una transexual Hasta que un día Conocí una Y ella me dice Ah Isabel Por mi nombre Tú te ves muy bien Y yo entro de mí Que en serio ¿Por qué no te cambias? ¿Por qué no tomas hormonas? Y todo esto Y yo decía No, pero es que yo no puedo Yo tengo miedo Pero yo Luego de que pasaron Tres meses Pensando y pensando Dije ¿Por qué miedo? Vamos a comenzar Comencé mi tratamiento Con un médico Con todo Y aproximadamente Duré un año Hasta que cumplí Los 18 años Y me hice las operaciones Y por supuesto Mi madre estuvo ahí La única persona Que estuvo ahí Al yo salir de quirófano Mi madre Al verme Lo único que me dijo fue Como siempre Haces lo que quieres Claudia Mira, la verdad Mira, la verdad que yo Siento una admiración Profunda Porque siento que Muchas madres Yo siendo madre De repente Sentimos el temor En este proceso De crecimiento De nuestros hijos Cuando de repente Nuestro hijo Por poner un caso Hombre o mujer Te dice Que no quieres jugar Con el carrito Que quieres jugar Con la muñeca De su hermana O viceversa ¿Cierto? Entonces De repente Uno cuando te escucha Dice ¿Qué es lo que más Me gustaría a mí En la vida Para un hijo? Y por supuesto Que yo creo Que todas las madres Y todos los padres De Chile Y del mundo Van a decir lo mismo Que mi hijo Sea feliz Que pueda tener Una vida digna Que pueda ser Respetado Valorado Y que pueda buscar Él En lo que le toque Vivir Su felicidad máxima Por lo tanto Lo único que quiero decirte Es que siento Una profunda admiración Por ti Por haber Perseverado Por haber buscado Tu camino Y tu propia identidad Porque te tocó Vivir O llegar a este mundo En un cuerpo de hombre Pero hoy eres Una hermosa mujer Que nos representa Yo creo Que más Que muchas mujeres Y de verdad Siento Que es un honor Para mí Escucharte Y como madre Te digo O sea De verdad Yo hoy en día Pienso Y digo Mañana a mis hijos Les toque lo que les toque Pero me gustaría muchísimo Que sean como tú Que busquen su plena felicidad Ay gracias Vamos a A conversar También Pamela Isabela Vamos a hablar un poquito De tu vida amorosa Como ha sido este tema Y que tienes novio Estás en pareja Ay que bella Gracias ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama tu pareja? Isabela Su pololo Su novio Su novio Te emocionó Te dices Un abrazo Vamos a aprovechar De irnos a un corte comercial Vamos a volver Vamos a hablar de todo Vamos a volver El desconocido El desconocido presente de Ricardo Pelado Cantín A dos años de confesar ser portador del VIH Revela ser víctima de discriminación Y responde ¿Recibió la ayuda que muchos rostros de televisión le prometieron? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.